Puedo decir que el trabajo que estamos teniendo ahorita nos permite poder ir sacando la tarea con el servicio que tu servidor puede dar como agente fiscal. En segundo, hubo reacomodos en la ciudad de Hermosillo en parte del estado y nuestro compañero Octavio Carrillo fue a cubrir una de las plazas que se dispuso en la ciudad de Hermosillo en la estructura del gobierno del estado y en este caso pues es una oportunidad que se presenta para él y pues en este sentido se tuvo a bien tomarla y por el caso de nosotros pues por el momento no hemos designado a nadie. ¿Se puede estar así? ¿O sea se puede trabajar así? Sí, afortunadamente podemos trabajar así y el día de mañana habremos de ver si habremos de contratar a alguien más, pero por lo pronto así estaremos, tal vez para el inicio del año que la demanda de los ciudadanos que requieren de ser atendidos ya sea por el agente fiscal o el subagente pues se tendrá que contar con alguien más que nos esté dando apoyo en esta área pero por lo pronto sentimos que podemos ir avanzando con esta tarea sin tener necesidad de un subagente.